voy a empezar ya ya tengo marcado lo que nos hace falta la otra vez se nos hacía falta dos niños de la luz lunar tenemos 31 niños de la luz lunar en el primer juego son iguales pero aquí se llaman querubines este primero que nos hace falta está aquí este ya lo había tomado creo que sin más recuerdo fue que lo está jugando lo empecé jugando en el switch y me pensé en computadora porque desde una lata estar armando todo el será para grabar con la switch y poner otro monitor y está viendo lo que hacemos porque siempre hay una y el otro niño está por acá aparte de eso nos hace falta una pergamino de la nana incompleta que está aquí en los botoncitos verdes son los de las nanitas casi encontramos bueno tres en este en esta área aquí están las otras hay una cuarta porque son cinco déjenme revisar esta clave arriba lo que está por aquí son cinco si no me recuerdo estaré mal pero si son cinco son cinco cerca no logra no lo guardeo no lo estoy viendo pero si son varias así aquí estaba no estaré la otra parte donde encontramos la nana incompleta entonces tenemos que ir a este y lo que voy a hacer es que tal vez voy a voy a conseguirme primero los niños de la luz lunar esto creo que esto ya lo revisé aquí está arriba no había fijado aquí está vamos a utilizar vamos a utilizar un recito este y se presiona botón a aquí aquí es verdad botón a está abajo no es no el de nintendo switch y esto y eso se hace aquí el 32 y luego de esto nos vamos a ir de aquí y el mío por por gracia y bendición me lo me lo restringieron y me quisieron poner el strike aquí está amigos el otro el que nos hace falta ahí está ya lo rompí de una sola vez ahí está ya tenemos los 33 que bueno va este aquí en esta parte yo no me fijé que se ve como que te da más espacio para que puedas ver aquí está el último fragmento de la nana incompleta nana de la orilla blanca ahora no te dice nana nana incompleta sin el nombre aquí está vamos a darle la nana de la orilla blanca y a ver qué dice nana mi niña nana no llores alto que mi voz te canta mi niña corría por la orilla clara bajo negras hojas bajo largas ramas qué viste niña mía en el reflejo del agua qué se llevó tu risa quién te robó el alma duerme niña tu sueño de plata que yo te pelaré hasta que rompa el alma nana mi niña nana no llores fuerte que mi voz te canta hay que viajar el sueño dice vamos a ver no sé qué va a pasar no sé si este es un jefe o algo así lo que sí quiero ver es que si estoy grabando esto creo que si los granos y estamos en el sueño y vamos a revisar a ver qué mal a mí qué hijo de la se sabe como que aquí hay una cara allí en el suelo no sé se ve como que una cara se ve el brazo de alguien ahí hay que está hecho de gente no me había fijado que está hecho de gente donde nos estamos donde donde nos paramos no están como agachados otros están boca arriba están del lado esta vez solamente luego pegar una y aquí viene lo que tuve problemas ya ratito y aquí está y aquí está y aquí está esto haciendo no me lo podía y sólo esto era si hay que ser bien imagínense que lo que me faltaba ah no jodas ahora le has obtenido tiento a tus cabellos espinados es un rezo un canto un canto creo que es hay sólo esto es sólo esto era hay que este tiento a tus cabellos espinados invoca la presencia de la dama espinada que protege a penitente de todo mal durante el corto periodo ah este es el rezo de ehhh como le llaman este cleofas toda la misión de cleofas en el primer juego vamos a hablar con él ya tenemos los últimos así que vamos a escucharlo escucharlo se van a debilitar los últimos dos pestaños peldaños perdón creo que son esos esta es que lejos está y creo que aparecen unos temas que esos sí no me acuerdo haberlos conseguido o creo que no es que creo que los que conseguí la última vez en el último directo creo que no los vine a revisar creo que ahí son los que faltan penitente de inflexible voluntad mis hermanos y yo os estamos agradecidos mirad como se elevan como si el peso de sus cuerpos les hubiera sido arrebatado y con él sus pesares el camino ahora está completado lo más alto de este jardín nos espera va excelente entonces ahora vamos a ascender o descender ascenderé hay unas cosas aquí que ya las había revisado entonces ya están ahí que ya están completadas y aquí aparte de eso necesitas también las habilidades ya están muy separados los niños tenemos tres marcas del martirio y vamos a ver que hay acá cuatro marcas del martirio que van a las cascabelero gigante este cascabelero es un objeto clave y hasta aquí en este lado juguete de tamaño descomunal proveniente de otra época más pura y de dichosa el guardi guardián de los altos jardines se alegrará de recuperarlo entonces este niño te que está abajo se llama el guardián de los altos jardines pero me acuerdo que aquí aquí hay algo más ajá qué hay acá gregal yo me acuerdo que tengo a trifón trifón a trifón y a la otra castura pues así lo quisieron mis padres vamos a hablar con él creo que hay que darle cascabelón verdad para que no esté llorando ahí está vamos a dárselo vuestros actos nos llenan de dicha penitente siempre hallaréis hogar en este jardín a vuestra caridad nos entregamos si yo recuerdo de próximo yo quisiera verlo jugar con el cascabel no no sale este vamos a entregar ese recuerdo para que no esté en otro otro de los de los de los retablos otro de los retablos vamos con esta la hija de el imaginero el montañés estoy penitente entregar el recuerdo este recuerdo de próximo yo creo que lo próximo entonces próximo una nueva pieza para vuestro retablo lo único que me falta es comprarle algo pero no creo que me hagan algo a lo que sí puedo hacer ahorita es ver esto cuando viajas con aquel de la de la cuestión queda como para recoger esto de las marcas del martirio lágrimas hay son marcas del martirio lo que me estaba comentando Roberto en la otra ocasión que necesitaba hacer algo más que dice que hay que agacharnos aquí en frente del espejo donde te veas reflejado agacharte un buen rato y te dan algo pero eso ya está creo que este sobresella lo que hace ha sido el poder abrir verdad si no me había fijado este es la che dice dice queridos ojos anónimos dice si estás leyendo estas líneas es que vuestra curiosidad ha sido más fuerte que vuestra voluntad habéis osado abrir esta carta seguida sometiendo así un grave delito adueñándolos adueñados legítimamente dice de que este ella contiene y que no es otra cosa que mi maldición ya es vuestra ha sido el pecado con esta palabra escritas en negrita negra tintas yo os maldigo hacer mis pasos los mismos que otro pecador seguir esto de otro y de otro perpetuando esta maldición primer paso del que buscas la redención radica en realizar un acto de humildad para ello debéis buscar el espejo más grande humillaros ante vuestro reflejo mirados a los ojos y pediros perdón pues este es entonces lo que tenía que hacer era abrir la dichosa carta y agachar y agachar dice yo son bueno vamos a ver primero esto me agacho me humillo en el espejo más grande me levanté sobre sellado me da otro sobre sellado que ya tenemos otro este es carta maldita primera página vamos a abrir esta carta y seguí buscando algún rincón silencioso para reflexionar sobre mis pecados me topé con un antiguo lugar sagrado que parecía abandonado en el encontré un gran foso ante el que permanecía hasta que una brisa repentina proveniente de aquel oscuro agujero me sorprendió me sorprendió a que el hálito traía unos delicados pétalos violetas que preludiaban un terrible grito un terrorífico quejido que heló mi piel y paralizó mi cuerpo que podría gritar así bueno desde que escucho que dice delicados pétalos violetas que preludiaban un terrible grito y un foso esto solamente me recuerda algo que es lo que vamos a ir a ver ahorita creo que fue aquí en este pozo no sé si a este se refiere y sobre las pétalos violetas es más bien ahí está sobre sellado ah pues solamente era acercarse aquí es que los pétalos violeta son de la nana que hemos ido a ver que cuando ya hicimos todo el proceso se vio que empezó a a emanar como flores hacia algunos pétalos violetas ahí y ya tenemos el tercero tenemos la segunda que hemos leído y vamos a abrir esta y se anduve yo perdido y desamparado por aquel lejumbre lugar donde el aire permanecía inmóvil y me encontré con una vieja campana que yacía rota en el suelo junto a uno de tantos muros que en mi camino me había topado amenazado con aquel lugar no tendría salida de mi frustración solo nacieron golpes en mi barra más no sé cómo ocurrió que aquellos sonidos ya sin brillo que antaño habrían sido los más bellos me hizo sentirme más despierto más animado y atento desenmascarando un pasaje tras la sombra de aquellas campanas una salida al fin va esta vaina vamos a volver ahí cerquita los sapos me caen mal aquí son más rápidos que en el primer juego va esta es la campana va le pega no pasa nada verdad se supone que que tengo que hacer voy a pegar con este se abrió una puerta aquí vamos a ver ahí está el otro sobre sellado este tipo de romper ajá entonces esto de rojo todavía le pegabas con esto y como que ya habría otra cosa vamos a ver tenemos el tercero carta maldita tercera página vamos a esta otra dice aquí el anciano decrépito y nudoso levantó entonces la vista del suelo y respeto si por debajo de su calavera reliquia descarnada que aún escrutas con su último ojo vivo como un triste ciclope pasasteis una vez deberéis hacerlo seguido dos veces más ya que me estoy acordando de algo donde había una calavera creo que era aquí este otro lado parece que había una calavera ajá aquí está una calavera y 11 sería y 11 sería pasar por aquí pero es que dice pasar nada más verdad será que tengo que pasar por la por esta cosa así allá se detuvo ahí está sobre sellado ya hice una cuarta y cada vez como que se va jodiendo el papel y este último ya se ve como que ya no quiere mi redención mi perdón dice todo es inútil este interminable peligro 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 peligrinación ya no importa no importan los sacrificios los rezos las súplicas ahora dice lo he entendido dice lo he entendido el milagro no escuchará a alguien como yo no soy nada si no puedo obtener el perdón solo me queda la muerte la que me espera en el fondo de este alto acantilado la maldición pronto habrá terminado pues nada de mí permanecerá la fresca brisa del mar me confortará me dará fuerza al fin para terminarlo adiós dice va donde sé que hay agua creo que aquí está un acantilado aquí donde se ve el agua o sea que hay que estar aquí un ratito puede ser puede ser puede ser saltar acá ay bueno vamos a ver así era así era la maldición de los sin perdón ha sido levantada y yo me morí o no sé qué va a pasar no regresé otra vez ahí mismo no creo que tenía que hacer todo lo que decía la captada serviría de dar los recuerdos de oro para aquella seré guía al recuerdo de tus ojos detiene el flujo del tiempo durante unos instantes y ay todavía me faltan cuatro de aquellas a este ya tenemos eso entonces ya tenemos para detener el tiempo ahora lo que me imagino yo que es para proseguir es meterme por acá ahora yo siempre estoy con este punto de que yo siento que ya revise todo realmente no sé si hay algunos sectores ocultos donde me den lo demás que me haga falta entonces esto lo vamos a ver luego a ver si se lo podemos conseguir pero vamos a ver si ahora sí tenemos la facultad verdad de poder entrar en esta área creo que aquí es donde ya vas a luchar contra el jefazo y y y y y y y